Hola a todos. Bienvenidos. Mientras se conectan más personas, nos pueden dejar donde nos están acompañando, nombres, países. Tienen la opción del chat. Hola a todos. Bienvenidos. Hola chicos. Mi nombre es Katia. Hola Jazz. Hola Jimena. Perú. Hola Max. Tenemos a Nick de España. Nicaragua. Hola Smani. Bueno chicos, bienvenidos a este panel. Mi nombre es Katia Salazar. Estoy muy emocionada de acá estar con ustedes y con un grupo muy muy interesante de panelistas. Ya se los voy a presentar en breves momentos. Pero antes quisiera empezar este panel con algo muy especial. Tenemos hoy a un invitado especial. Bueno, invitado virtual. Su nombre es Arturo Barrera, uno de nuestros Changemakers de la organización. Nos ha preparado un video súper lindo. Así que vamos a tener una canción muy especial de él. Si Jazzmy nos ayudas a compartir la canción. Espero la disfruten. Hola, mi nombre es José Arturo Barrera y agradezco la invitación a este evento de Global Changemakers. En esta ocasión voy a interpretar una canción llamada Te Quiero Dijiste de la compositora mexicana María María y Martín María. Música 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 Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un mejor Divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Música 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 Tanto como entonces, siempre hasta morir. Y a veces escucho un río divino, me han vuelto en la brisa, parece decir. Sí, te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. ¡Wow! ¡Qué canción más linda y definitivamente llena de muchas emociones! Y precisamente, bueno, una de las cosas que vamos a estar hablando en este panel, titulado El poder de los jóvenes agentes de cambio en tiempos inciertos, es precisamente cómo han sobresalido en medio de tanta incertidumbre que estamos atravesando. Así que, bueno, para mí es un placer estar moderando este panel. Mi nombre es Katia Salazar, soy del equipo de Global Changemakers. Y antes de empezar oficialmente a presentarles a quiénes son nuestros panelistas, quiénes son nuestros invitados especiales, quisiera recordarles que pueden compartir de todo lo que está pasando en este evento virtual a través de las redes sociales, utilizando el hashtag VYS2021. También nos pueden seguir en redes sociales y pueden compartir este evento con más personas. Aún están a tiempo de registrarse. Y también van a tener la oportunidad de preguntar preguntas, valga la redundancia, a nuestros panelistas en el chat. Así que si tienen cualquier duda o alguna cosa en particular de lo que estaremos compartiendo el día de hoy, con gusto lo pueden compartir. Y bien, como lo mencionaba, sabemos que no ha sido fácil si nos ponemos a pensar en este último año, o bueno, de hecho los últimos años que hemos estado, el mundo está atravesando a través de distintos problemas, tanto sociales, políticos, en más. Y de hecho, una de las cosas que mantiene viva es la esperanza de que hay jóvenes ahí alrededor de todas partes del mundo que están aún creyendo en un cambio y que es posible y que piensan y que hacen muchas cosas al respecto. Así que hoy me acompaña un grupo increíble de jóvenes, jóvenes agentes de cambio que van o más bien ejemplifican lo que significa ir más allá de un simple propósito y más allá de un simple actuar por la comunidad. Tenemos el gusto de estar acompañados por Hansel Benavides. Él es un nicaragüense, graduador de Relaciones Internacionales y con experiencia en organismos internacionales, tanto como Rally International y también Operación Sonrisa en Nicaragua. Mantaro es licenciado en Derecho y Finanzas del TEC de Monterrey y actualmente es el cofundador de una de las ONGs en México llamada Movimiento Social por la Juventud. Y tenemos a María Teresa de El Salvador, graduada de nuestro programa de mentoría y nuestra escuela en línea con el curso de manejo de proyectos, a través de la cual recibió una de las subvenciones para llegar a cabo su proyecto, el cual va a estar hablando un poco hoy en día. Así que bienvenidos a todos, chicos. Antes de cederles la palabra y que se presenten un poco más brevemente, me gustaría que empezáramos, quizás empecemos por Hansel, discutiendo un poco y más bien reflexionando. Sabemos que el mundo está atravesando distintas cosas. ¿Cómo crees o cómo ustedes personalmente creen que la pandemia ha contribuido al activismo social? Especialmente porque sienten que los jóvenes hoy en día son los que muchas veces actúan primeramente en momentos de incertidumbre e inestabilidad. Así que Hansel, te concedo la palabra. Hola, muchas gracias, Katia. Realmente es un gusto, chicas y chicas, estar por acá, todos juntos con ustedes. Veo muchas caras conocidas. Un gustazo, Mantaro. Un gustazo, María. Gracias a todos los que están enviando mensajes que son nicaragüenses y donde estén acá en el mundo. Realmente es un placer igual. Y pues solo para responder a tu pregunta, Katia, de mi experiencia profesional y de gracias a todo el aprendizaje de Global Changemakers, te puedo comentar de que cómo ha contribuido lo que es la COVID-19 a que existan mayores intervenciones en cuanto a lo que es el activismo social, te podría decir primero que nada, y al público en general, de que cuando hablamos en temáticas de salud, ¿verdad? No solo estamos hablando un eje direccional o unilateral que tiene que abarca todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud de un país, sino que también está tratando de trabajar en lo que afecta a los ámbitos económicos, a los ámbitos sociopolíticos, de un contexto general. Y verdad, ahí en donde entra en juego cuáles son las capacidades, las pasiones, las habilidades de cada uno de nosotros como jóvenes, y en donde nos estamos direccionando no solo a tratar en ámbitos de salud, pero en cómo tratar de mitigar estas problemáticas que sean en ámbitos económicos, en violencia intrafamiliar, en lo que es la trata de personas que están migrando directamente por esta pandemia, y todas esas afinidades que buscamos hoy por hoy en el mundo. Y esto está directamente relacionado con los aprendizajes, como te decía, de Global Changemakers, también, por ejemplo, con las teorías y las implementaciones del IKIGAI, de cómo nosotros estamos direccionándole a que nosotros nos gusta, ¿verdad?, sobre nuestro proyecto, hacia nuestra visión, hacia nuestra visión, ¿verdad?, y en lo particular a mí me pasó, a mí me pasó de que me apasioné por lo que es el empoderamiento juvenil, y se están liderando procesos acá en Nicaragua en cuanto a lo que son temáticas de empoderamiento juvenil a través de Global Changemakers, y que ya lo vamos a estar viendo un poquito mayor a futuro, ¿verdad? No solo se están dando acá, ya escucharon que Mantaro también es fundador de una organización, un movimiento social juvenil en México, y eso es lo que queremos compartir el día de hoy con cada uno de ustedes, ¿verdad?, para que conozcan sobre nosotros, para que conozcan sobre su accionar, pero también para que ustedes compartan con nosotros, ya sea en el chat, sobre sus perfiles de LinkedIn, y así consigamos el contacto, y sobre sus proyectos que están liderando, ya que estos son beneficiosos no solo para su sociedad, para todos los conjuntos a nivel global. Creo que te podría aportar desde ahí, Katia, y mencionarte de que siempre me gusta, ¿verdad?, mencionar un aforismo que es de Alex Ribora, un español escritor, ¿verdad?, y analista, de que te dice de que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambie, y es un aforismo de Marcel Proust, un escritor que es directamente francés y analista, y que creo que quiero dejar esa semillita con cada uno de ustedes al mismo tiempo, para que puedan hacer esa introspección, ese autoanálisis de cómo nosotros en esta pandemia, a pesar de estar, ¿verdad?, en un lockdown, o en un proceso de, sí, un lockdown, de cómo nosotros analizarnos y ver de cómo utilizamos las tecnologías, de cómo utilizamos los medios que están en nuestras cánceres para continuar sumando por cada uno de nosotros. Hay muchas personas que están sufriendo ahorita ansiedad, de depresión, incluso de verdad, en temáticas psicológicas que están siendo afectadas, y que es ahí en donde nosotros tenemos que velar también al mismo tiempo para que estas personas continúen actuando e inspirando a otras. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Marcel. María Teresa. Hola a todos. Mi nombre es María Teresa, tengo 22 años y vivo en El Salvador. Estamos claros que la pandemia ha venido a retroceder nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pero yo soy de la opinión que el activismo social ha sido beneficiado por ella. La tecnología nos ha permitido alcanzar oportunidades, espacios para conversar y para intercambiar nuestras ideas que antes no eran tan visibles para nosotros, específicamente acá en Latinoamérica. Este summit es un buen, el perfecto ejemplo de eso. Hasta ayer teníamos 351 participantes de 59 países, si no me equivoco. Así que les extiendo la más cordial invitación para unos tres días de mucho autoconocimiento, mucha autocrítica, y los invito a conectar, así como decía Hansel, con cada uno de nosotros y los participantes en el chat, porque esta es una gran oportunidad. Gracias, María Teresa. Mantaro. Hola, buenos días, buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Pues bueno, en mi caso, como introducción, tengo 27 años, ya dije que soy fundador de la Asociación Civil Juventud Unida, y en mi opinión, la cuestión de la pandemia creo que ha sido un reto, más que nada. O sea, es más que ayudar o más que afectar, ha sido un reto. Es la presencia de un reto tremendamente importante para la juventud, un reto que nos ha puesto, o nos ha cuestionado muchas cosas en general, desde cuestiones laborales, cuestiones educativas, accesibilidad y demás cuestiones. Entonces, creo que la pandemia ha hecho visible muchas cuestiones que antes a lo mejor estaban invisibilizados o que inclusive se le dificultaba a los actores que ya trabajaban dichas problemáticas que son relacionadas precisamente a las ODS, pues a lo mejor antes estaban invisibilizados. Y ahora precisamente la pandemia los ha hecho visibles y eso sí ha apoyado hasta cierta medida el activismo, al menos hablando aquí desde mi propio contexto aquí en la región del norte del país de México. Algo que sí también ha notado que ver la pandemia en cuestión del activismo es que estos retos también han complicado el trabajo de muchísimas otras organizaciones y de muchísimas otras ONGs también lideradas por los jóvenes, porque si bien es cierto, tenemos acceso nosotros a tecnología, estamos presentes en un webinar, ¿no? Al final de cuentas, con el uso de la tecnología. Hay muchos, muchos otros jóvenes que no tenían acceso a la tecnología y ha dificultado el gran trabajo que han estado haciendo de campo, por ejemplo. O en temas también de cuestión de uso de herramientas tecnológicas que tuvimos hasta cierto punto un retraso, ¿no? En ciertas personas que a lo mejor tenían acceso, pero no sabían cómo usar las herramientas tecnológicas. Entonces, más que nada, yo me quedaría con que la pandemia ha sido un reto muy grande, pero pues también han salido las soluciones creativas de muchos jóvenes para precisamente seguir encaminados hacia el cumplimiento de las ODS a nivel general. Hablando de la creatividad de los jóvenes, sí me gustaría empezar ahí como a expandir un poco más, oírnos más bien a detalle con cada uno de ustedes y sus experiencias. Hablando de la creatividad, usualmente vemos a muchos jóvenes, ¿verdad? Con tantas ideas. Es más, tenemos la empatía de buscar cómo ayudar a nuestra comunidad y muchas veces nos preguntamos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Hansel, Hansel, vos has venido involucrándote en la organización desde hace mucho tiempo como voluntario. De hecho, has colaborado de distintas maneras y fuiste uno de los pioneros en desarrollar porque en la organización tenemos una metodología que también puede ser expandida con organizaciones aliadas o una metodología que puede convertirse como en una conferencia local o ya sea en una comunidad o una organización. Entonces, vos tomaste la iniciativa especialmente porque viste algo, me imagino, y tuviste la iniciativa de hacer por primera vez el DCMX en español porque uno de tus propósitos era acceder o llegar a más personas de habla hispana. Comentanos un poquito de cómo fue esa experiencia porque me ha gustado todo lo que ustedes han mencionado de cómo involucrar a los jóvenes, cómo cada joven tiene la creatividad y cada joven ha venido a encontrar su propio activismo desde las cosas que cree, desde las cosas que le gustan. Pero me pregunto, ¿cómo vos percibiste esa necesidad? ¿Qué te motivó a hacer algo a tan gran escala? Y sobre todo, ¿cómo sentís o por qué sentís que eso fue un llamado en este momento? Especialmente un momento tan complicado como el que estábamos pasando. Ok, muchísimas gracias, Katia, ¿verdad? Por la pregunta, es bastante interesante compartir con cada uno que está escuchando el día de hoy. ¿Qué te comento? Yo sigo el trabajo, ¿verdad? De Global Changemakers desde hace más de cinco años, tratando de aplicar el programa, ¿verdad? Pero siendo siempre una persona resiliente. Creo que es una de las temáticas principales del día de hoy en estos tres días, ¿verdad? Desde SOMIC en los que estamos trabajando. Primero que nada, aconsejarle a los chicos de que en su momento no todo se da, pero cada quien tiene su momento de brillar al mismo tiempo. Y la persistencia, esa resiliencia de continuar trabajando arduamente es la que lo lleva a tener un éxito contundente. Eso por tenerlo en cuenta. En 2020 me uno al programa de voluntariado, ¿verdad? Del Community Volunteering Program de Global Changemakers. Y es ahí donde empiezo a conocer un poquito más a fondo cada uno de los programas, a analizarlo. Pero estaba diciendo yo en esos momentos como que no, no, tengo que continuar, ¿cuál es el próximo paso? Aparte de eso, en 2017 se da un contexto bastante duro en el país en cuanto a sistemas sociales, sistemas políticos, y pues la privatización o lo que es la temática de que no existan espacios, o existan espacios limitados en cuanto a la participación juvenil en un contexto acá nicaragüense, pues se da la idea de que viviendo ya una COVID-19 en donde cada una de las personas se ve más todavía restringida a realizar un impacto social positivo en el país, a usar el uso de las tecnologías. Y es ahí donde entra GCMX, y GCMX básicamente es todo ese entrenamiento liderado por jóvenes, para jóvenes que están en formación de liderazgo acá en el país o en cualquier otra parte del mundo, como ya les comentaba Katia, ya sea en los idiomas que se vean necesarios y adaptándose, ¿verdad?, a las metodologías de Global Changemakers. Entonces, pasando todo el voluntariado, viene toda esta parte de que comencé a investigar, siempre identifico que está la problemática de cómo se puede generar un impacto, comienzo a ver de que habían otras personas voluntarias de Nicaragua viéndose trabajando en el voluntariado del Community Volunteering Program de Global Changemakers, y entonces los contactos, y comenzamos a hablar y hacer toda esa socialización que se da como networking al mismo tiempo a través de Global Changemakers que estoy mencionando, ¿verdad?, y llegamos a un acuerdo en el hecho de trabajar por este programa y firmar de una vez lo que es la licencia para realizarlo en el país, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos todo preparado, en que queremos hacerlo, un grupo, un Dream Team, le llamo yo, de cuatro personas, siendo conformado por tres varones y una mujer, ¿verdad?, expertos en las temáticas como de mercadeo, publicidad, marketing, en otras palabras, y ciencias políticas al mismo tiempo, empezamos a armar toda la planificación utilizando herramientas que son proveídas por lo que son los guidelines, incluso para realizar este evento, como gun charts, de cuál es el branding que tenemos que utilizar para poder darle promoción al evento, de cómo hacer un plan de acción a largo plazo para poderlo hacer y tener en cuenta todos los riesgos que podemos tener al mismo tiempo, todos los vacíos que se pueden dar durante ese mismo, y hacer todo ese análisis de planificación y análisis situacionales de cómo se podría ver y vender ese proyecto a otras organizaciones, porque cabe señalar que hicimos un target de 60 personas líderes acá en el país, y diferentes organizaciones desde UNICEF Nicaragua, el UNFPA Nicaragua, Rally, al mismo tiempo se re involucrada, ¿verdad?, desde mi experiencia con ellos, al mismo tiempo como voluntario y colaborando, y otras organizaciones como la Asociación Nicaragüense de la Embajada de los Estados Unidos, y así como llegamos a tener un impacto positivo, ¿verdad?, a 35 personas, teniendo como resultados tres proyectos distintos, en donde Mantaro fue uno de los tutores, ¿verdad?, de ellos, y uno de los grupos ganadores involucrados, porque sí contábamos con la experiencia también de nueve facilitadores a nivel internacional, desde México, Colombia, Chile, Honduras, en la región de Centroamérica, y tener en cuenta que esto no solo sirvió como apertura al mismo tiempo en Nicaragua, para que se diera un impacto positivo en la vida de estos chavalos, pero en la región, porque ahora, hoy por hoy en día, se están haciendo otros eventos como GCMX, en lo que es Bolivia, México, Colombia, etcétera, y ahí estamos tratando al mismo tiempo de que sí podemos identificar problemáticas y podemos accionar a través de las herramientas con las que contamos, ¿verdad?, hoy en día, hoy estas personas, ciertos grupos de ellos, continúan bajo la tutela de lo que son los diferentes programas de Project Management, de Global Changemakers, y se continúan interactuando y preparándose profesionalmente hoy en día, y creo que esa semilla en la que tienen que tener en cuenta todas y todas las que me están escuchando, chicos, para poder tener esa visión y ese, sobre todo, quitarse ese miedo de hacerlo, porque no crean, todos lo tenemos, pero al final del día es más grande la retribución propia que nosotros podemos llegar a lograr a tener un impacto en otras personas. Gracias, Cate. Hansel, y dando seguimiento brevemente, ¿verdad?, a lo que me comentabas, ha sido impresionante ese trabajo y todo lo que se celebró, ¿verdad?, especialmente en la participación de los jóvenes, los proyectos que salieron y que hoy en día también muchos se están implementando, pero me gustaría que nos comentaran qué sentiste al momento de leer, por ejemplo, las aplicaciones de las personas que asistieron, o en general en tu trabajo como activista, como coordinador incluso de muchos voluntarios, ¿qué es lo que sentís que muchas veces mueve a los jóvenes a unirse a este tipo de espacios? Porque definitivamente existen cosas que nos motivan, pero ¿qué sentís que es eso principal que hace que un joven sienta la necesidad de apoyar o de ir más allá de lo que puede hacer o es capaz de hacer? Gracias, Cate, por la pregunta. Para el seguimiento igual, creo que hay que tener en cuenta desde que somos nosotros adolescentes, ¿verdad?, la inestabilidad es una de las primeras cosas que no es imperceptible ante nuestro ojo, ¿verdad? Desde el hecho de que nosotros sepamos y comencemos a ver que estamos bebés de que quizás una plancha está caliente y no la debemos tocar, así mismo pasa en esos procesos en que nosotros identificamos que hay una problemática y buscamos a darle solución al mismo tiempo, ¿verdad? O que si está sucediendo algo no debería continuar sucediendo en la sociedad. Y desde el ámbito humanístico creo que todos estamos viendo de que hay que continuar sumando, no solo por los objetivos de desarrollo sostenible, nos hablaba ya Mantaro y María, en que estamos en un proceso de estancamiento en donde los objetivos de desarrollo sostenible y el impacto que están teniendo puede que no se cumplan, pero nosotros queremos, ¿verdad?, continuar buscando hacer resilientes para poder obtener un cambio positivo por el mundo, ya sea en términos de cambio climático, en de que se detenga lo que es la destrucción de la capa de ozono, el derretimiento de los polos, y pues no solo desde ese punto, pero también desde el punto de vista de que existe igualdad de género en las temáticas de emprendimientos sociales o lo que tiene que ver en el trabajo, en diferentes compañías, organizaciones a nivel mundial, pero en sí lo que estamos viendo hoy, ¿verdad?, por hoy a la y los jóvenes, esa introspectiva que están haciendo en ellos mismos, en todo lo que está sucediendo en el mundo, ya Mantaro dijo de que al mismo tiempo los problemas se están visualizando o se están evidenciando gracias a la COVID-19 y estos están haciendo un proceso de autoconcientización en cuanto a qué es lo que quieren realizar por el país, en qué es lo que quieren realizar por su comunidad y qué es lo que quieren realizar por el mundo, ¿verdad? Quiero que eso sería la parte más clave, sobre todo, en cómo estamos haciendo esa autocrítica y ese autoanálisis, Katia, Katia. Sí, definitivamente que incluso la pandemia ha, como dicen, aumentado otras de las problemáticas que ya teníamos presentes y hablando de eso, me gustaría ahora platicar un poco con María Teresa. María Teresa, me encanta tu historia, me encanta tu proyecto, nos vas a comentar un poco al respecto, pero sobre todo el hecho de que en medio de la pandemia, bueno, vos fuiste parte de nuestro programa de mentoría en Global Changemakers y luego te uniste al programa también de manejo de proyectos en nuestra escuela en línea, del cual recibiste una subvención para uno de los proyectos que creaste, contanos un poquito de cómo ha sido tu trayectoria, cómo ha sido ese proceso desde que vos identificaste algo que en tu comunidad no estaba bien y que quisiste apoyarlo al respecto, y cuál sería esa recomendación o ese llamado que haría a los jóvenes que quizás tienen ese deseo de apoyar o de hacer algún tipo de cosa, pero aún no saben cómo. Sí, muchas gracias. Bueno, el proyecto se llama STEM en una caja y como su nombre lo dice, en una cajita del tamaño de una caja de zapatos, incluimos basura eléctrica, materiales tecnológicos y guías de ensamblaje que permiten que jóvenes entre 14 a 18 años ensamblen robots y sigan el plan de estudios de matemática. En realidad es un sueño por el cual hemos trabajado desde el 2019, pero en su concepción el alcance que tenía fue muy diferente al alcance que se le dio durante la pandemia. En ese momento nosotros escuchábamos mucho de jóvenes como no veían el punto, el objetivo de por qué ir a la escuela, nos decían cómo de por sí no habían trabajos, cómo las pandillas no les permitían llegar a su centro educativo de una manera segura. Entonces, en ese momento nuestra mayor preocupación y mayor objetivo era la deserción escolar y aumentar la motivación de los jóvenes de por qué ir a la escuela era importante. Empezamos con el proceso de prototipos en mayo de 2019 y en nuestros planes estaba empezar la implementación y las pruebas piloto en mayo de 2020. Por obvias razones eso no pasó y en ese momento con un poco de frustración empezamos a pensar qué podíamos hacer. Durante la pandemia la educación quizás fue la más vulnerable para nuestros jóvenes en la región. Entonces quizás la primera recomendación viene de ahí. Cuando ustedes no vean la luz al final del túnel, pidan ayuda, hablen con sus amigos, sus padres, sus compañeros y de ahí salen esas pequeñas soluciones y ese pequeño pasito a pasito que los puede llevar adelante. Es así de hecho como una plática con Sara que nos acompaña, ella me guió al curso de manejo de proyectos de Global Changemakers que no solo me dio las herramientas teóricas pero también abrió las puertas a una comunidad de jóvenes que estaban pasando exactamente por esas mismas dificultades que yo en ese momento. Así conocí a Sofi de Nigeria y nuestra pasión por la educación y de haber visto cómo cambió nuestra vida nos unió y ella me dijo si tú logras mandarme kits didácticos y los materiales a Nigeria yo hago exactamente las mismas pruebas piloto que tú en El Salvador. Entonces en marzo de este año finalizamos las pruebas alcanzando a más de 220 jóvenes en El Salvador y en Nigeria y la única forma por la cual fue posible fue por pedir ayuda y por buscar ese tipo de alianzas estratégicas. Es cierto que las estadísticas pues no nos pintan el paisaje más positivo pero juntos podemos alcanzar más. Así que quizás eso, esas serían mis dos recomendaciones. No tengan miedo de pedir ayuda, no tengan miedo de contar sus historias, de hablar de sus ideas, de sus proyectos, de sus sueños. He escuchado muchas veces como a veces tenemos ese temor que alguien pueda robar nuestra idea pero créanmelo, todo lo contrario. El activismo social es es quizás una de las cosas más difíciles que he hecho, pero no estamos solos, así que los invito a pedir ayuda y a contar sus ideas lo más que puedan. Y hablando un poco de contar nuestra historia, de ser resiliente y de buscar las herramientas necesarias que nos apoyen, ¿cómo sentís que han sido tus principales aprendizajes en cuanto a los diferentes desafíos que has podido experimentar en tu proyecto? ¿Existe algún tipo de cosa en particular que te ha ayudado a mantener siempre? Porque como jóvenes creo que muchas veces tenemos esa idea de esperar al momento perfecto o incluso querer tener todo, como dicen, listo hasta para poder actuar. Sin embargo, creo que con la creatividad, incluso con el hecho de, como dicen, intentar, fallar, no importa, sino que hay que lograrlo. A veces eso es como que nos motiva, pero obviamente es algo retanto. Entonces me gustaría, sobre todo vos como joven que apenas estabas estudiando, te graduaste, estabas transicionando incluso a un ámbito laboral, me imagino que todas esas cosas tuvieron mucho que ver, pero me gustaría escuchar un poco más para que también la audiencia, las personas que nos están escuchando, también puedan experimentar y entender que al final del día ha sido una joven que también ha tenido sus desafíos, sin embargo los ha sabido superar. Sí, claro. Estás tocando en una de las lecciones quizás más recientes que he tenido. Hansel nos comentaba hace un momento sobre la metodología Ikigai, que quizás es un ejercicio de autorreflexión que te permite identificar cómo con tu pasión puedes lograr a sostenerte económicamente y así motivarte e impulsarte en esta rutina del activismo. Es una metodología muy útil, pero a la vez muchas veces nosotros como activistas romantizamos ese propósito que nos lleva a buscar una solución. No les estoy diciendo que no es importante, claro que sí. Ustedes tienen que encontrar una motivación y un propósito correcto que les ayude a salir de la cama en los días más difíciles. Muchas personas planean ser el siguiente Bill Gates y por ahí no viene la motivación correcta en algo tan complejo como esto. Pero hace poco, hace un par de meses, me di cuenta que esa motivación sí fue lo que me ayudó en los momentos más difíciles en mis estudios. Pero a la vez no tener disciplina es quizás tan malo o hasta peor que no tener esa motivación correcta y esa pasión y ese propósito. Entonces, quizás también los invito a no solo reflexionar internamente y hacer este ejercicio del IKIGAI, pero ir buscando en cómo ordenar sus horarios, sus rutinas y trabajar en construir esa disciplina, porque al final del día también es algo que se construye, no es algo con lo que se nace, en mi opinión. Entonces, por ahí vendría quizás un poco el consejo. Gracias, María. Y como pueden ver, chicos, hemos tocado temas, ¿verdad?, de tanto de empoderamiento juvenil, así como el acceso o más bien el tema de oportunidades y conexión, inclusión de tecnología. Todos estos chicos están haciendo grandes cosas que definitivamente nos inspiran cada día. Y me gustaría ahora tocar el tema, más que todo en la parte de derechos humanos y sobre todo el actuar y la colaboración de jóvenes con Mantaro. Mantaro, vos has estado trabajando durante muchos años y de hecho tu experiencia es otra única, porque empezaste con un proyecto, ¿verdad?, muy pequeño desde tu universidad, aún siendo un estudiante, y ahora ese proyecto ha venido escalando enormemente y tenés muchas cosas y ha sido un impacto increíble. Comentanos un poco de cómo viste esa oportunidad, cómo has persistido en el proceso, qué sentís que te ha ayudado, qué sentís que te ha mantenido, y sobre todo alguna de las experiencias que has logrado conseguir en el tema de apoyar a tu comunidad. Porque al final, como jóvenes, el apoyar a nuestra comunidad definitivamente termina siendo un apoyo, no solamente hacia nosotros internamente, por el proceso de reflexión y todo lo que hacemos, sino también un proceso que impacta y es como dicen, un efecto dominó. Yo hoy estoy aprendiendo de ustedes tres, lo mismo que aprendo lo puedo poner en práctica con alguien más. Así que me gustaría escuchar de tu experiencia, Mantaro. Claro, claro, muchas gracias. Híjole, pues primero que nada, se comenzó de creo que todavía más chico. O sea, no, no fue una universidad, fue en preparatoria, en primer semestre de preparatoria. Y acá en México son seis semestres y luego ya era la universidad en mi casa. Entonces, pues sí fue todo una odisea, ¿no? O sea, el hecho primero de comenzar con un proyecto, específicamente nosotros comenzamos con la prevención de la violencia en las escuelas, es decir, comúnmente conocido como bullying, ¿no? Entonces, nosotros tratábamos de, ya sea de erradicar o solucionar de alguna manera el bullying o la cosa escolar en las escuelas. Y pues comenzamos haciendo lo primero que se nos ocurre como niños de 15, 16 años, ¿no? O sea, pues básicamente ir a las escuelas, dar pláticas, dar talleres, enseñar las maneras en las que pueden defenderse de una manera positiva, cómo pueden lidiar con el problema y demás cuestiones. Pero ahí viene la otra parte de cómo empezó a escalar el proyecto. Nos empezamos a dar cuenta que ir a las escuelas, así por más que diéramos muchísimas pláticas o conferencias en las escuelas, por más que diéramos talleres, es un problema que no se va a solucionar haciendo nada más eso. O sea, necesitábamos generar algo que ahorita ya, cuando uno va creciendo, pues va entendiendo que eso se llama políticas públicas y pues quisimos hacer el desarrollo, ¿no?, de políticas públicas. Entonces nos lanzamos precisamente a colaborar con gente ahí misma de la institución educativa, que nos apoyaron mucho, por ejemplo, pues dándonos mentorías y demás, pues para hacer una iniciativa de ley, ¿no? Entonces nosotros hicimos una iniciativa de ley para prevenir el acoso y violencia escolar y pues bueno, o sea, esa lo publicamos, o bueno, la metimos en el Congreso el segundo semestre de preparatoria, pero no fue hasta el sexto semestre, o sea, cuando ya acabamos la preparatoria, que se aprueban la iniciativa, o sea, tardamos casi tres años, ¿no?, por así decirlo. Entonces, cuando uno está en preparatoria y cuando está chico, o sea, precisamente es todo un reto el hecho de que las autoridades, por ejemplo, no te escuchen, o es todo un reto el hecho de que tú vas como ciudadano a exigir tus derechos en el Congreso del Estado y pues no te escuchen. Entonces, pues fue todo ese proceso de tres años de estar yendo constantemente al Congreso, estar lidiando con las autoridades una y otra y otra vez hasta que nos escucharon y pues finalmente nos escuchan, los cuatro experiencias como parte de política pública nos escuchan ya cuando pues llamamos a todos los medios de comunicación, ¿no? Básicamente hacer una protesta enfrente del Congreso con pancartas y toda la cosa y si lo sabes que ya no puede ser, o sea, digo, no es una iniciativa polémica, no es como que estemos haciendo algo, pues algún daño a la sociedad, ¿no? Si no es una iniciativa para prevenir la violencia en las escuelas, somos jóvenes, pues creíamos que pues éramos las personas como más indicadas para que nos escucharan precisamente en el Congreso cuando somos los jóvenes quienes estamos siendo afectados por ese problema. Entonces, una vez que ya se hace estas formas de presión, se aprueba la iniciativa, ya nos invitan al Congreso a dialogarnos, hace un parlamento abierto y después de eso ya las autoridades pues nos voltan a ver y empezamos a colaborar con la Secretaría de Educación, empezamos a colaborar con otras entidades gubernamentales, nos invitan a otros consejos estatales aquí para desarrollar política pública y ahí va creciendo precisamente la organización. Entonces, vean cómo precisamente el escalamiento de esta iniciativa ocurrió cuando ocurrió un problema, o sea, cuando nos enfrentamos con nuestro primer obstáculo, problema, y era las autoridades no te escuchan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nos escuchen? Ah, bueno, pues vamos a hacer estas acciones y una vez que ya nos escuchan, ahí a partir de ahí ya se empieza a tomar vuelo, ¿no? Entonces, aquí una reflexión que yo les puedo dejar, básicamente en involucramiento juvenil, es, pues a pesar de que se nos presenten dificultades o retos como ahorita que comenzamos, ¿no? Con el panel, hablando de la pandemia, que es un reto muy grande, son precisamente estos retos y las soluciones creativas que nosotros le demos a esos retos, lo que va a provocar o lo que va a desencadenar un impacto social a gran escala. Entonces, no nos desanimemos, si ahorita a lo mejor estamos pasando por situaciones difíciles, esas situaciones son temporales, y tomarlo de la mejor manera y encontrarle la solución creativa, ¿no? Que yo creo que aquí todos los presentes podemos hacerlo de alguna u otra manera, y pues bueno, eso es lo que les quería compartir. Perfecto, y ahora me gustaría incluso abrir esta pregunta, ¿verdad?, de manera general a los tres. Sabemos que independientemente, ¿verdad?, de dónde vengamos, siempre existen ese tipo de preguntas o ese tipo de cuestionamiento de a dónde me aboco, qué tipo de cosas puedo hacer, especialmente cómo empezar, ¿verdad?, qué tipo de recursos, qué tipo de oportunidades. Pensamos que quizás son limitadas, que solamente aquella persona que está como activista o que ha hecho, tiene una gran trayectoria puede lograr ser escuchado, en fin, hay siempre este tipo de dudas e incertidumbre en cuanto a actuar por hacer las cosas. Me gustaría que cada uno quizás nos diera como un poquito de su perspectiva de cómo lograr que esos jóvenes, cómo podíamos apoyar a esos jóvenes que aún sienten que están teniendo esa necesidad de hacer algo pero no saben cómo, cuáles podrían ser una de las opciones como apoyar, y de su propia experiencia, cómo sienten que incluso pueden tener esa proactividad para generar esos espacios. En el caso de ustedes tres, como bien lo mencionaban, quizás la oportunidad incluso ustedes la crearon, ustedes fueron iniciadores de algo súper grande que hoy en día también está teniendo un impacto, así que me gustaría escuchar su perspectiva en eso. Quizás, Ángel, si nos puedes comentar un poco. Sí, claro, muchísimas gracias, Katia, ¿verdad? Y solo para continuar con lo que María decía, y es lo primero que se me viene a la mente, en cuanto a que no debemos romantizar lo que es la temática de la metodología del IKIGAI, y que es algo bastante clave, y me sentí identificado cuando ella la menciona, porque yo al salir de la universidad, graduado, ¿verdad? En Ciencias Políticas, uno viendo todo lo que es en análisis de políticas públicas, en una organización médica, me preguntaba, ¿realmente estoy aquí para algo? Pero ahí es donde entra el juego, todos los aprendizajes que vamos formando a través del tiempo, en cuanto a lo que son la realización de proyectos a nivel internacional, y qué es lo que me quedaba de experiencia a mí, al ver todo lo que tenía que ver con las temáticas de fisuras de paladar hendido, todo lo que tenía que ver con circunstancias seguras en la experiencia profesional, y toda la gestión de proyectos que se daba no solo en Nicaragua, pero se daba en Madagascar, pero se daba también en Irán, ¿verdad? Y todo ese análisis de políticas públicas de salud, que me han quedado en la experiencia en cuanto a lo profesional. Uno, eso, no solo apegarse a lo que es la metodología de lo que es lo que te apasiona como el IKIGAI, o a reaccionarse a eso, pero estar abiertos a oportunidades de que les dejen un desarrollo de aprendizaje bastante amplio para ustedes, ¿verdad?, a futuro. Otra cosita también al mismo tiempo que creo que comparto con cada uno de estos, con cada uno de los panelistas acá presentes, es de que el hecho de siempre abogarse o buscar a esas personas quienes desean trabajar en esos mismos rubros que ustedes lo están haciendo, y buscar un equipo de trabajo el cual esté apasionado o los mismos objetivos de ustedes estén direccionados hacia esa iniciativa que quieren liderar, o un proceso que quieren liderar desde el mismo pequeño que sean sus comunidades, hasta algo macro, como les mencionaba Mantaro ahora, ya tiene años de experiencias desde su preparatoria y desde algo pequeño se vino formando hasta llegar a un congreso, ¿verdad?, y ese miedo de quitárselo básicamente al final del día porque esas cosas pequeñas se van formando grandes proyectos y grandes iniciativas a nivel global al mismo tiempo. Entonces les dejaría eso, no solo pegarse a lo que son las pasiones, pero estar abiertos a futuras oportunidades. Hoy por hoy muchas organizaciones están adaptándose debido al contexto de salud global que estamos viviendo, están ofreciendo muchos programas en línea, por ejemplo, esto es Global Changemakers, que promueve lo que son los programas de mentoría a nivel internacional al mismo tiempo, lo que es la realización de GCMX en línea o a través de plataformas como Zoom. Ya lo mencionaba María al mismo tiempo que el Bird Fall Job Summit, que es el ejemplo más claro que podemos vivir de cómo llegar a otras personas, y cómo ustedes después de esto van a llegar a otras personas y cómo buscando, ¿verdad?, esos equipos de trabajo generalmente llegamos a cumplir nuestras metas y objetivos. Gracias, Katia. Quizás para agregar lo que Hansen nos comenta, siento que uno de los atritos más importantes en esta rutina quizás sería la flexibilidad. Muchas veces cuando nosotros empezamos a trabajar en un proyecto y en un sueño, tenemos una idea muy clara de lo que queremos y de lo que nos imaginamos, pero en el pasar de los meses, el pasar de los años, esas ideas van evolucionando. Entonces sí es muy importante que tengamos esa flexibilidad y perdamos los paradigmas mentales que a veces metemos nuestro propio proyecto y estemos abiertos a la cooperación y a que esas ideas vayan evolucionando. Como bien decíamos, son problemas que son muy importantes aquí en El Salvador, en Nicaragua, en México y son muy parecidos en África, por ejemplo. Entonces la flexibilidad sí es muy importante en este caso. Otro tema que también me gustaría tocar, digamos o partiendo de que ya son personas que quieran hacer alguna actividad, alguna acción en pro de la comunidad, y es que siempre tenemos que también en mente la salud mental. Es un tema muy importante y que antes de que nos abalancemos a realizar acciones por la comunidad, acciones por las demás personas o alguna acción inclusive por tu propia familia, por tus propios amigos, que desde ahí de hecho normalmente comienzan los proyectos cuando quieres ayudar a alguien cercano tuyo, pues es que nos encontremos nosotros en un bienestar. O sea, es buscar este bienestar de salud mental porque es la base en la cual primero tú te vas a sentir bien contigo mismo, es la base en la que tú te vas a sentir fortalecido para entonces ya empezar a hacer estas soluciones creativas que te van a llevar al impacto social. Entonces es un tema también muy importante y lo recalco porque es una de las consecuencias que también nos ha traído precisamente la pandemia. O sea, es esta situación que muchos hemos vivido, todo el mundo tenemos contextos muy diferentes, pero que sí nos une algo y es que tenemos que también tener esta observación en cuestión de salud mental. Y pues bueno, una vez teniendo esto presente, entonces ya es ahora sí empezar a realizar algo cuestiones muy sencillas. Recuerden que también las soluciones o las ideas que mejor impacto se le han tenido históricamente son las ideas más sencillas. No tenemos que tener ideas súper rebuscadas, no tenemos que tener a lo mejor acciones que sean muy complejas, sino entre más sencillas, más simples y que a lo mejor comencemos con nuestras redes cercanas, amigos, familiares, en las escuelas donde se encuentren. Ahí es donde van a comenzar, van a empezar con su granito de arena y poco a poco va a ir creciendo, ¿no? O sea, va a ser algo natural si se siguen con los mismos procesos con los que ustedes hayan comenzado en su momento. Gracias, Mantaro. De hecho, tocaste un tema muy importante y esto es algo que creo que como jóvenes también muchas veces identificamos, pero a la vez puede ser, como dicen, un arma de doble filo. Y es el hecho de que sabemos que existe para hacer todo un tipo de cambio o ayudar a otro. Muchas veces ese tema de introspección es muy importante. Y, por ejemplo, yo recuerdo que quizás muchas veces esas condiciones o esas oportunidades de tener quizás acceso a un mentor o de hablar con otros jóvenes de otras partes del mundo o acceder a una red, para muchos es limitado, ¿verdad? Entonces, solamente recordarle a la audiencia que estos espacios, ¿verdad? Definitivamente nos abren las puertas y creo que empezar desde nosotros mismos, desde lo que sentimos, lo que queremos, las fortalezas incluso que tenemos para poder incluso mirar a nuestro alrededor y decir, yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. Me gustaría, porque ya casi estamos al finalizar de este maravilloso panel, me gustaría ahora que reflexionáramos un poco sobre el tema del futuro. Sabemos que definitivamente estamos viviendo, de nuevo lo menciono, el tiempo incierto y no sabemos hasta cuándo va a seguir así y definitivamente siempre nos vamos a enfrentar. Este es un mundo tan cambiante, tan incierto, cada día hay algo nuevo. Así que me encantaría saber cómo creen ustedes que los jóvenes deberían de actuar de ahora en adelante o, bueno, cuál sería el rol que el joven debería de tomar siempre en tiempos inciertos y sobre todo, ¿cuál sería ese consejo que le darían o mensaje a los jóvenes para persistir y sobre todo para siempre, siempre desarrollar y descubrir y trabajar por crecer su potencial? Gracias. Pues es que esa es una pregunta muy compleja. La verdad, una pregunta muy compleja, pero bueno, aquí de mi parte lo que les puedo decir, o sea, creo que esa es una responsabilidad compartida en el sentido de que no nada más nos compete a nosotros como jóvenes el buscar las acciones al futuro, sino es también ver cómo colaboramos con otras personas que no necesariamente son jóvenes en nuestro presente para tener ya una visión a futuro, ¿no? Entonces, aquí lo importante es nuestro presente, qué dificultades tenemos en nuestro presente, qué es nuestro contexto, ya sea en su país, estado, localidad, municipio, provincia, o como le llamen en su respectivo país, qué contextos están viviendo. Una vez que se detecten estos contextos, es muy necesario y muy probablemente se va a encontrar algo esencial, y es la accesibilidad. Tenemos que buscar nosotros como jóvenes que las personas en general cuenten con la accesibilidad para que cualquier herramienta que nosotros realicemos, tengamos o busquemos, que la mayoría tenga acceso a esas herramientas. Creo que aquí también es una de las cuestiones que nos ha dejado muy en claro para el futuro y para el cumplimiento de cualquier ODS, y es que necesitamos tener accesibilidad. Entonces, yo quiero dejar igual aquí en la mesa, en el panel, que para mí la accesibilidad sería de lo más importante, que personas que a lo mejor no tengan o no cuenten con herramientas tecnológicas, bueno, cómo les vamos a llevar a ellos precisamente las soluciones creativas que estamos desarrollando, por ejemplo, desde ONGs internacionales como Global Changemakers, así como organizaciones ya locales que estén presentes, bueno, cómo vamos a acceder a ellos y pues bueno, o sea, dejar eso sobre la mesa, el tema de accesibilidad y pues bueno, no sé qué opinen también mis demás colegas respecto al tema. Bueno, quizás yo me iría, si es una pregunta muy compleja, nos deja pensando mucho, pero me iría por concentrarnos en relaciones humanas, en construir una relación como personas antes de construir una relación como profesionales, de hecho, hace un reciente estudio de McKinsey & Company decía como nuestra generación a veces no logra distinguir entre las relaciones que creamos en la vida real, cara a cara, y este tipo de relaciones que nacen de espacios virtuales, y creo que es ese tipo de idea, es decir, al final del día somos humanos, somos amigos, estamos ahí el uno para el otro, es lo que nos permite movernos de ese miedo que todos tenemos todos los días a construir empatía y resiliencia, entonces yo los dejo con eso, primero concentrémonos en conocernos como personas, como humanos, antes de querer construir una relación profesional y a futuro. Ok, solo para agregar, ¿verdad? Y tratar de finalizar con esto, con cada uno de lo que están comentando, estoy de acuerdo que es algo bastante complejo de analizar, pero sí les dejo con este granito igual al final de que infórmense muchísimo, porque si ustedes están informados pueden tratar de prevenir o no solo prevenir y identificar futuros problemas que se pueden dar al futuro. Incluso, o sea, me acuerdo que en base a una experiencia en una radio chilena que se llama Bio Bio, estaba el otro día escuchando y decía que el hombre que no está informado o la mujer que no está informada no puede tener una opinión o no puede tener un criterio propio de cómo van a suceder las cosas o qué es lo que se está dando en el momento, ¿verdad? En cuanto a lo que ustedes estén realizando o en cuanto a todos los proyectos que se den, o sea, mucho de lo que ustedes van a realizar en cuanto a sus proyectos va a depender del contexto social de su país, del contexto mundial que se vive hoy por hoy y de cómo las organizaciones se están adaptando o están redirigiendo cada una de sus estrategias ¿verdad? A nivel global, llámese ya sea donante de que están buscando cierto tipo de proyectos en general en específico ya sea en cambios de comportamiento, ya sea en teorías del cambio y cómo ustedes deben de estar informados con esta herramienta al mismo tiempo para poder redireccionar cada uno de sus proyectos y continuar generando un impacto positivo a nivel de sus proyectos e iniciativas que tengan, ¿verdad? Eso sería todo con el parque igual, Katia. Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, creo que me quedo con muchas palabras claves como resiliencia, adaptabilidad, empoderamiento, motivación, encontrar nuestro propósito y de hecho lo que todos ustedes hoy en día nos comentaron definitivamente no solamente habla de lo que ustedes han obviamente experimentado como jóvenes, pero también del máximo potencial que han puesto ante toda una de las iniciativas que han hecho también me deja pensando en lo increíble y lo capaz es que los jóvenes somos, ustedes están súper, súper jóvenes y ya están haciendo un gran cambio para las personas que nos están viendo no tengan miedo definitivamente como decían los chicos no tengan miedo de buscar esos espacios de tratar de encontrar cada una de las de las cosas que nos gustan es importante ser proactivos ser curiosos todo empieza desde nosotros mismos todo empieza desde esa motivación que uno tiene internamente y que no nos dé miedo no nos dé miedo preguntar que no nos dé miedo acercarnos a alguien y pedir ayuda porque definitivamente las oportunidades están y si muchas veces no están uno mismo las crea y las va avanzando a medida que pase el tiempo así que yo me voy definitivamente llena de mucha esperanza sabiendo que tenemos jóvenes tan talentosos jóvenes que a pesar de todas las dificultades a las cuales nos hemos enfrentado están demostrando resiliencia empatía con la comunidad hoy en día no es fácil encontrar a jóvenes que les interese mucho ayudar a otros sin embargo estoy confiada de que la red de Global Changemakers ha hecho posible todo esto y lo seguirá siendo posible así que pueden asegurarse de que si se unen a nuestros espacios a todos nuestros programas van a encontrar una familia que está igual de motivada a ustedes y definitivamente les va a ayudar a hacer todo posible les dejo por acá por el chat si me interesa que si ustedes tienen preguntas nos la puedan mandar tenemos aún cinco minutos más para que nuestros panelistas nos puedan contestar alguna pregunta y mientras lo hacen me gustaría comentarles que así como Ansel, María y Mantaro hoy nos compartieron su experiencia mañana vamos a tener lo que llamamos un micrófono abierto y es básicamente una sesión corta donde si a ustedes les interesaría compartir su experiencia un proyecto en el que están trabajando su organización lo que sea se pueden inscribir al link que les acabo de compartir y pueden ser seleccionados para que todas las personas que estén participando del evento lo escuchen y puedan también inspirarse así como hoy se inspiraron de las personas que nos acompañaron así que por ahí les dejo el link recuerden también que tenemos unos links de Telegram para todas las personas que están asistiendo al evento así que recuerden unirse por acá les dejo los links a las sesiones de inglés español y portugués y también tenemos un virtual que son notitas pequeñas si quieren dejarle a personas que han conocido a través de todas las sesiones si tienen alguna pregunta la pueden compartir en el chat y muchísimas gracias a todos por asistir si tienen algún 30 segundos brevemente para despedirse chicos sería súper increíble también había una pregunta por parte de Rina ella consultaba sobre qué tratan los proyectos en Nicaragua solo para resumir en breve lo que se realizó en Nicaragua fue el programa de GCMX de Global Changemakers el cual es un proceso de entrenamiento liderado por jóvenes para jóvenes y que targueó o tenía como objetivo empoderar a 60 jóvenes en la creación de temáticas de iniciativas de proyectos de ahí se sacaron 7 proyectos distintos los cuales fueron 3 los ganadores y se involucró a 36 personas jóvenes de acá en Nicaragua con 9 facilitadores en el involucramiento de organizaciones como comentaba de UNICEF UNFA etcétera y hubo un alcance de 14 departamentos de 15 de Nicaragua y una de las regiones autónomas en cuanto a lo que es participación juvenil en representación a cada uno de estos lugares solo para agregar en eso igual si está interesada con mayor información te dejaba el link de lo que es un GCMX en el chat y cómo se puede llegar a realizar alguno de estos en cuanto a pasos toolkits etcétera de hecho también contestando un poquito lo que menciona Silvana de cómo contagiamos a otros jóvenes a la conciencia por la causa perdón ibas a hablar o iba a leer la pregunta pero bueno deseo la palabra pues bueno yo creo que una una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta y retomo lo que dijo Hansel es con información yo creo que eso es es una cuestión clave importantísima que tenemos que difundir la información de las causas que nosotros mismos nos estemos involucrados o sea algo que también tomando un poquito desde mi propia experiencia o sea cómo fue que movilizamos a decenas de jóvenes para ir al congreso a protestar por ejemplo pues fue informándoles que el congreso no nos estaba escuchando informándoles de la problemática que es una problemática seria que se presentaba en todas las escuelas informando 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 yo creo que ahí está la clave y ahí es donde los medios de comunicación son un aliado muy importante y medios de comunicación no nada más pensemos en los tradicionales también podemos utilizar ahora como jóvenes sabemos que tenemos el acceso a las redes sociales a muchísimas herramientas dentro de las mismas redes sociales y que de las mismas redes sociales inclusive de ahí los medios de comunicación tradicionales pueden tomarlo como nota y pues de ahí empezar a a generar ruido y conciencia para las causas que ustedes estén luchando pues recuerden la información ahí sería la clave creo que quisieras agregar algo María ¿verdad? sí solo darles las gracias por el espacio y también invitarlos si existe algo en el que lo podamos ayudar por favor comuníquense con nosotros vamos a estar más que felices de escuchar de sus iniciativas y de cómo podemos ayudarlos bueno muchísimas gracias a todos recuerden como les decía compartir el evento hacernos todas las preguntas es muy importante en el equipo de Telegram vamos a estar compartiendo diferentes actividades y bueno las sesiones siguen esta tarde también tenemos otras sesiones increíbles y también tenemos sesiones de networking donde van a poder conocer a más jóvenes y que no se lo pueden perder hablando de salud mental que vi que fue un tema que muchos comentaron en el chat también tenemos sesiones de bienestar así que van a estar increíbles para que se unan porque es demasiado importante también que aseguremos que tengamos estos espacios y sobre todo que cuidemos de nuestra salud definitivamente así que bueno muchísimas gracias a todos gracias Ansel gracias María gracias Mantaro siempre éxito en todos sus proyectos sigan inspirándonos inspirando a otros jóvenes y no me queda nada más que agradecerles y desearles un excelente día y a toda nuestra audiencia también gracias por asistir gracias por por comunicarse con nosotros y por estar tan presente en este evento nos vemos pronto muchas gracias 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 gracias